Sergio Valdivia es un antofagastino de 56 años que hace más de 10 años padece una insuficiencia renal crónica, enfermedad que generó una serie de complicaciones tanto en el ámbito personal como físico, imposibilitándolo a desarrollar una vida plena. Por 10 años, día por medio, durante 4 o 6 horas, tuvo que pasar por el proceso de la hemodiálisis, acudiendo a un centro asistencial conectándose a una máquina que purificara su sangre y prolongara su vida. Hoy, ese es solo un mal recuerdo de la cárcel en la que viven las personas que padecen una patología crónica. Gracias a la cobertura AUGE, don Sergio hace un año y medio puede contar con una máquina de peritoneo diálisis en su propia casa, implemento que le permite hacer el tratamiento durante la noche y mientras duerme, sin efectos secundarios como náuseas o sangramientos, y principalmente pudiendo volver a retomar una vida casi normal. Como que yo volví a nacer, porque aquí andaba idiota, tenía problemas con los niños, todo me parecía malo, nada me parecía bueno, pero desde que tomé esta máquina, mi vida ha sido otra, ha sido más... Puedo conversar con la gente, expresarme, sentir lo que yo siento y me siento útil porque trabajo, eso es lo principal. Servicios de diálisis que atienden a más de 350 pacientes en la ciudad de Antofagasta, Tocopilla y Tantal, quienes pronto y a propósito de los excelentes resultados de esta nueva tecnología, podrán contar con el sistema. Dentro del plan de desarrollo del servicio, con el término de la construcción del hospital de Tocopilla ahora en enero, y la puesta en funcionamiento en marzo, vamos a poner nosotros allá una unidad de diálisis, por lo tanto, a algunos pacientes no va a ser necesario que se traslade. Pero además queremos efectivamente instalar el procedimiento en toda la red asistencial, el Ministerio lo ha venido haciendo, ya lo tenemos funcionando en Iquique, y ahora queremos entonces que empiece a funcionar acá en Antofagasta y en las otras ciudades de Antofagasta, de manera que los pacientes se traten en su casa y viajen solo una vez al mes, y los de Antofagasta en rigor solo vayan a control una vez al mes en la ciudad. Indumentaria médica que tiene un costo aproximado de 3 millones de pesos, además de insumos por más de 500 mil pesos al mes, los que gracias a la cobertura del plan Augel son cubiertos por la red asistencial, devolviendo lo más importante para todas las personas, la buena calidad de vida. Nuestro norte es su norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro norte es su norte.